El cantante español ha compartido con sus seguidores una de las más terribles experiencias de su vida. El pasado jueves, Dani Martín fue víctima de un robo el pasado jueves, el cual lo llevó a una desagradable experiencia. El artista no dudó en compartir su experiencia con sus miles de seguidores contándoles detalles de cómo se siente ahora. Afortunadamente, el cantante español se encuentra bien, pero sí que está afectado por lo ocurrido. Buenos días a todos, amigos. Antes de ayer me robaron la cartera con el DNI permiso de conducir tarjetas de crédito, la tarjeta de la seguridad social que en realidad no valen para nada, porque no pudieron hacer ningún tipo de pago, explicaba Dani Martín a través de sus historias en Instagram. Pero tras el robo, Dani Martín ha perdido un objeto de mucho valor para él. Se trata de una foto de su hermana fallecida, Miriam. Lo que más me duele es que llevaba dentro una foto de mi hermana preciosa. La verdad que me parece triste, confesó Dani Martín. La muerte de Miriam marcó un antes y un después en su vida, uno de los golpes más duros que ha recibido en toda su vida. Durante su relato, Dani Martín aprovechó para hacer un llamamiento desesperado, si a alguien se le ocurre devolverla, porque en realidad no quiere para nada eso y yo sí, tiene mucho valor para mí. Le pediría que lo pensara, las tarjetas están dadas de baja, si se quiere quedar con el DNI porque le hace ilusión, que lo haga. Pero vamos, me parece asqueroso, concluye el cantante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!